Este atractivo cultural que desde el 2005 está acá en nuestro territorio fue todo ideado por una comisión, de hecho el padre Eduardo López que fue el que quería poner este monumento, buscando un lugar para instalar esta escultura ve en esa zona de los cerrillos una cruz hecha con piedras. Entonces lo toma como una señal para instalar este monumento que fue construido en tres partes por un artista, el Ayr Serú, San Rafaelino bueno que ya no está entre nosotros y fue traído en distintas tapas por su altura de 27 metros y todo un grupo de una comisión que se creó por el Cristo Rey fue armando los distintos puestos del Viacrucis. Desde ahí un mirador fantástico de todo el valle y bueno de ahí bajando podemos seguir hacia la carrera y disfrutar del paisaje de la cordillera. ¿Qué distancia tenemos desde Mendoza Capital hasta el Cristo Rey aproximadamente? Y aproximadamente 70 kilómetros, bueno los esperamos a todos para visitarnos.